Comenzamos un nuevo tema, en este caso vamos a ver cómo hacemos aplicaciones para el móvil y lo hacemos con App Inventor. Nos vamos a App Inventor y pulsamos en crear una aplicación o Create App. Aquí tendremos todos los proyectos que vamos haciendo y vamos a comenzar un nuevo proyecto. Le vamos a dar el nombre y para separarlo le pongo un guión bajo y ya es correcto. Le damos a aceptar. Ya tenemos la pantalla principal. En la columna izquierda lo que tenemos es la paleta con todas las cosas que yo puedo ir sacando al móvil, a la aplicación, pues de botones, etiquetas, disposiciones que son como cajas para organizar la información. Bueno, poco a poco iremos viendo alguna de estas cosas. Vamos a Interfaz de Usuario. En la parte derecha tenemos por un lado esta columna donde tenemos los componentes, que es el árbol de todos los elementos que voy a ir metiendo en la pantalla y los medios que yo puedo subir. Archivos de imagen, de audio y más a la derecha, en la columna más a la derecha, tenemos todas las propiedades del elemento que seleccionemos. En este caso, esta es la pantalla inicial, la Screen 1, que es la única que tenemos. Vamos a meter, por ejemplo, un botón para ver cómo funciona esto. Vamos a cambiar las propiedades del Screen 1. Este nombre no lo podemos cambiar. Bueno, entonces, por ejemplo, nos pone aquí la disposición horizontal. Veis que está alineado a la izquierda. Puedo alinearlo en el centro o alinearlo a la derecha. Como queramos. Esto es siempre. Si queremos alinear algo respecto a nuestro móvil, de nuestra aplicación, tiene que ser siempre un nivel por encima. Vamos a dejarlo en el centro. A su vez, la disposición vertical, pues ahora mismo está arriba. Podemos ponerlo en el centro o podemos poner que esté alineado abajo. Lo vamos a dejar arriba. El nombre de la aplicación ya lo tenemos puesto en base a 1. El color de fondo pone por defecto. Bueno, en este caso vamos a ver cómo podemos poner colores. Estos son los colores que trae por defecto App Inventor, pero son muy feos. Así que vamos a ver una herramienta muy útil para poder hacer aplicaciones agradables. Nos vamos entonces a Internet y buscamos Adobe Color. Pues una gama de colores. Nos vamos a explorar o a tendencias. Y aquí nos aparecen gamas de colores. Estos no me parecen muy atractivos, así que me voy a la siguiente página. Y aquí ya tenemos colores más agradables. Veis que son paletas ya configuradas para mantener un poco la armonía en nuestra aplicación. Voy a coger, por ejemplo, esta paleta. Vale, pues entonces, por ejemplo, voy a poner este fondo. Vemos aquí estos números que nos dan el código de color en Internet. Me pongo sobre él, lo copio, me vuelvo a mi App Inventor, me voy al color de fondo Custom y donde ponen aquí estas letritas, lo borro y lo pego. Talla el icono. Una vez que tengo hecha la aplicación, me voy a un programa de dibujo, hago un dibujito de 30 por 30 píxeles y será pues el típico icono para las aplicaciones. Orientación de la pantalla podemos ponerlo en vertical, lo dejamos como está. El tamaño que sea fijo o que se ajuste al tipo de pantalla que tengamos. Vamos a dejarlo en que se ajuste. Temas clásicos y el título. Voy a cambiarle aquí el título. Yo voy a poner tecnología. Vosotros tenéis que poner vuestro nombre y apellidos. Vale, ¿qué es lo que ha cambiado aquí? Veis aquí arriba tenemos esta barrita que es el título de la aplicación. Aquí tiene que aparecer siempre vuestro nombre y apellidos. Este título, si no queremos que se vea, lo quitamos y el resto. Vale, pues esto respecto a la Screen 1. Vamos a borrar este botón. El botón lo voy a borrar y vamos a empezar a diseñar nuestra aplicación. Nosotros lo que vamos a hacer es una cabecera donde vamos a poner el nombre de la aplicación y el logo del instituto. Para hacer eso, pues vamos a necesitar una etiqueta, un label y una imagen. Vale, veis aquí que nada más sacarlo, pues se nos pone la pantalla, se nos ponen los elementos uno encima de otro. Nosotros queremos que estén en horizontal y para eso utilizamos aquí la disposición con los layout, si lo tenéis en inglés, y sacamos una disposición horizontal. Veis que tenemos horizontal, tabular, vertical y luego con scroll. Vamos a sacar la horizontal. Lo colocamos ahí y vamos a darle las propiedades. Bueno, primero voy a cambiarle el nombre. Es importante también ir cambiando los nombres. Entonces me pongo encima de él, le voy a cambiar y le pongo caja encabezado. Y ahora le voy a dar las propiedades que yo quiero. Lo que esté dentro de él, ¿cómo quiero que esté horizontalmente? Bueno, pues lo voy a dejar en la izquierda. Y verticalmente quiero que esté en el centro. El color de fondo lo voy a dejar por defecto, aunque luego lo podríamos cambiar. El alto, le voy a poner un alto, pues veis, ajustar al contenedor, que cogería todo el tamaño de la pantalla y según vamos metiendo más cosas se va ajustando. En píxeles, que sería un tamaño exacto, o en porcentaje. Yo le voy a poner que ocupe un 15% de la pantalla. Esto es cuestión de luego irlo probando. Y el ancho le voy a hacer que el 100% de la pantalla. Imagen ninguna. Podríamos subir una imagen, pero os recomiendo que no utilicéis imágenes. Es mejor con colores planos. Vale, pues ahora voy a arrastrar la etiqueta, la voy a meter dentro, pincho y arrastro, y la imagen, pincho y arrastro, y ya tenemos ahí la etiqueta y la imagen. En la etiqueta le cambio el nombre y le voy a poner etiqueta barra baja nombre app. Para saber lo que es. Es conveniente poner siempre nombres que nos identifiquen que estamos haciendo. Y a la imagen le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner logo. Vamos a, iríamos a internet, nos buscamos el logo del instituto, lo descargamos a... En la etiqueta, vamos primero a la etiqueta de nombre app. Vamos a cambiarle cosas. Color de fondo lo dejamos como está. Vamos a ponerlo en negrita. Vamos a cambiarle el tamaño a 24. Tipo de letra por defecto. El alto lo vamos a dejar automático. El ancho también lo vamos a dejar automático. Y aquí, en el texto, lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Y le vamos a poner base app. Y el color de texto lo dejamos por defecto. Bueno, como es muy oscuro al fondo, vamos a ponerlo en blanco. Aunque ahora aquí no se ve, cuando lo pongamos en nuestra pantalla del móvil, veremos que sí. Y el logo, pues el alto, bueno, de momento lo dejamos sin nada. Y nos vamos donde pone foto, pinchamos y le decimos subir archivo. Seleccionamos el archivo y aceptamos. Ahora es el momento de adaptar esto. Veis que se sale, entonces vamos al alto. Le cambiamos como tenemos un 15% la caja de donde está. Vamos a ponerle un 12% de alto. Y el ancho le vamos a poner que ocupe un 45%. Vale, pues entonces ahora ya sería el momento de conectarnos con nuestro móvil y ver cómo va quedando. Lo importante no es cómo veamos nosotros cómo queda aquí, sino cómo queda en el móvil o en la tablet. Para eso nos iríamos a... Bueno, en nuestro móvil tendríamos que tener una aplicación que se llama MissiteOS Companion en Google Play. Nos tendríamos que descargar a nuestro ordenador. Y una vez que lo tenemos en nuestro teléfono, pues a partir de ahí iríamos a nuestro teléfono, lo abrimos, le daríamos a conectar y la primera le pone MissiteOS Companion. Entonces escanearíamos el código QR y de esta forma nos aparecería directamente nuestro móvil. Tienen que estar conectados a la misma red. El móvil vemos que no ha quedado como esperaba. Entonces, pues para mejorarlo lo que podemos hacer es meter un espacio entre la etiqueta y la imagen. Y para eso podemos utilizar otra etiqueta. Cogemos, arrastramos, lo ponemos entre los dos. Y lo que hacemos es seleccionando la etiqueta 1 nos vamos a propiedades y en el ancho podemos poner, por ejemplo, que se ajuste el contenedor y le quitamos el texto que tiene escrito. De esta forma nos crea una separación y se verá mucho mejor. Incluso si podríamos poner un poquito de espacio delante de aquí o podemos hacer que la caja, en lugar de ocupar el 100%, ocupase el 95%. Bueno, yo le voy a meter una etiqueta y le voy a meter una etiqueta aquí delante. Hacemos lo mismo. Le pongo, en este caso, el ancho le voy a poner que ocupe un 3% y le quito el texto. De esta forma tan sencilla, pues entonces podemos ir mejorando. Recuerdo que lo que importa es como lo vemos nosotros en nuestro móvil, en nuestra tablet. Vale, pues esta sería nuestra aplicación base.